día internacional de jose jose el 20 de abril es declarado día del cantante mexicano jose jose marisol sosa hija del cantante mexicano jose jose y seguidores del intérprete han instituido el 20 de abril como el día de jose jose iniciativa del club de fan amigos de jose jose quienes eran cercanos al intérprete de los temas cuidado y lo que no fue no será feliz día recordando al príncipe de méxico jose jose un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video